Yo, como ciudadano, como activista social, como servidor de ustedes, como comunicador popular, yo no he fijado posición sobre el tema electoral. Yo no he llamado a nadie ni a votar ni a no votar. Ese no es mi papel. Ese no es mi punto. Mi punto es estimular la reflexión a propósito de cómo podemos llegar a una decisión unida. Todo el amplio sector de la oposición democrática. Ese sí es mi papel. Mi papel es exigirle a quienes dicen que hay que votar. Ajá. ¿Cómo hacemos para que ese voto sea parte de un proceso de lucha que nos acerque más al poder, que nos lleve al poder, que permita el desalojo de la camarilla gobernante? Porque no se trata de votar por votar. No se trata de votar por inercia. No se trata de que ese acto, de que ese gesto forme parte, repito, de una estrategia de poder. Lo mismo digo en relación a las personas que hablan de las de la abstención, de no votar. Bueno, esa puede ser también una posición legítima. Eso puede ser también una posición justa, pero que vengan y me expliquen, no que vengan y me expliquen. No me digan que el CN no es confiable. No me digan que estos tipos son tramposos. No me digan que estos tipos son malucos porque eso ya lo sabemos. Ese no es el punto. El punto es que nos están invitando a abstenernos. Nos están invitando a no votar. Y como esa barajita ya la tenemos, como nos hemos abstenido antes y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Nos han dicho no hay que votar porque de esa manera se legitima la dictadura, la narcodictadura y bla, bla, bla. Ok. Y resulta que no se vota. Y en el régimen, en vez de deslegitimarse, lo que hace es avanzar, tomando cada vez más espacios y atornillándose cada vez más en el poder. Entonces, repito, la posición de este humilde servidor no es llamar a nadie ni a que vote ni a que no vote. Por el contrario, mi posición es exigirle a unos y a otros que vengan y nos expliquen a los ciudadanos cómo la decisión de votar o la decisión de no hacerlo forma parte de una estrategia que nos saque de este camino de derrotas y nos coloque en la dirección correcta, que es la dirección del triunfo. Ese sí es mi planteamiento. Mi planteamiento es que nosotros hace cinco años estábamos mucho más cerca del poder que ahora. Mi planteamiento es que existe una amplia mayoría social en Venezuela que está en contra del régimen de Maduro, pero la dirección política de la oposición no ha sido capaz de convertir esa amplia mayoría social en una fuerza política capaz de desalojar del poder a la camarilla. Ese es el tema. ¿Cómo se avanza? ¿Se avanza con la votación? Bueno, explíquenos cómo. ¿Se avanza con la abstención? Explíquenos de qué manera. Aquí el tema no es estar de acuerdo con fulanito, con sutanito, con el color tal o con el color cual. Con la mesita, con la mesota. No, chico. Aquí el problema es que este país se está deshaciendo. Aquí el problema es que la gente no tiene con qué comer. Aquí el problema es que la gente que se está muriendo de mengua, que se está muriendo lentamente de mengua. Ahora se puede empezar a morir aceleradamente de COVID-19. Ese es el tema. Ese es el punto. Y ciertamente, mientras estos sujetos estén en el poder, el único futuro que se puede prever es de mayor deterioro. Entonces hay que hacer algo y algo eficiente, algo efectivo, no bla bla, no discursito bonito para que te aplaudan y te den like o me gusta en las redes sociales, sino repito, para transformar en poder a esa mayoría social que se opone a Maduro, que se opone a este régimen. Entonces quiero advertir eso. La posición de este ciudadano que está acá, del ciudadano Jesús Torrealba, no es llamar ni a votar ni a no votar, sino exigirle a quienes están en ambas posiciones, que expliquen con precisión de qué manera la decisión de votar o de no votar forma parte de una estrategia que pueda ser ganadora. Porque hasta este momento nadie lo ha hecho. Unos han dicho, bueno, que no se puede votar porque estos tipos son unos malandros, porque ese CD no es confiable, porque la elección no es competitiva. Cosas que ya sabemos. Otros han dicho, no, bueno, hay que votar porque es que la abstención en el pasado no ha servido absolutamente para nada. Eso también lo sabemos. El tema es ahora. El tema es el futuro. ¿Cómo cambiamos el futuro? ¿Cómo actuamos en el presente para cambiar el futuro? Ese es el punto y esa es la posición de Jesús Torrealba. Y mi reclamo fundamental, por supuesto, es a la dirección opositora, porque, ojo, oposición somos todos. Oposición somos todos. Claro que sí, pero dirección opositora no somos todos. Hay un grupo y, por cierto, cada vez más pequeño que toma decisiones o, peor aún, no las toma y nos tiene a todos en esta inercia lamentable. Ese es el punto y sobre ese punto.